Brancanieves versus Elsa ¡Que la batalla comience! Soy la princesa más hermosa de este lugar Te acabaré en esta guerra, tú no sabes rapear Tengo un príncipe hermoso, lo puedes ver Elsa no tiene ninguno, eso debe de oler Yo soy princesa original, tú eres mi duplicado De ti no hay nada que hablar, así que ten cuidado Soy bella, con cuerpo, escultural Anda, corre, dile, Ana, que yo soy genial No eres gran cosa para hablarme así Tu cuento pasó de moda, eso es así No tienes poderes, me tienes alta ya Tu rostro no es bonito y estás equivocada A ese chillido le llamas rapear, eres tonta Por eso soy superior, así que cierra la boca, niña, por favor Puedo acabarte ahora si yo digo let it go Te hago saber, no necesito tu poder Mi habilidad es mejor, tú lo debes entender Tuviste que llorar para encontrar un final A tu gran historia tonta que nadie quiere olvidar Fuiste odiosa con tu hermana que siempre se preocupaba Por ti para que salieras del encierro en el que estabas Por cierto en tus poderes no puedo confiar Eso es que tanto presumes y no puedes controlar Te sé llamar la reina y eso a mí me desagrada A ti nadie te soporta por fría y oxigenada Para terminar yo te quiero recordar Que no soy tu tonta hermana y no me puedes congelar ¿Qué será la habilidad que presumes? Hablar con los animales tienes problemas mentales Y tengo para decirte que en esta guerra no gana La princesita más tonta que se comió la manzana Y que casi se moría por culpa de aquella anciana Soy libre, hermosa, autosuficiente Eres la típica princesa sin cerebro, intranscendente Ya casi cien años de tu creación Estás olvidada en esta generación Soy nueva, la fuerte, incluso la más bella Vete a cocinar princesa, ya no haces nada aquí Yo no uso mis poderes, no lo desperdicio en ti ¿Quién ganó? Eso Tú lo decides